Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Quien les habla es su anfitrión, Julio Montero. Hoy les quiero hablar de psicología, de emociones, porque pienso que es algo muy importante para el crecimiento de nosotros como individuos. ¿Ustedes saben cuáles son las formas o los lenguajes del amor? Apuesto que si les preguntan cuáles son las formas de dar amor a otra persona, apuesto que si me responden. Ahora te pregunto hoy a ti, ¿tú sabes los lenguajes del amor? Bueno amigos, los lenguajes del amor son, 1. Amate a ti mismo antes de amar al prójimo. Porque resulta que hay muchas personas que dan todo hasta su vida por el prójimo, entonces cuando el prójimo no hace lo mismo por ellos, ¡Ay, se sienten heridos! Entonces, sí, debes amar al prójimo, pero primero debes amarte a ti. Muchas personas dependientes de que tienen una pareja y todo por la pareja, todo, entonces se abandonan, no se compran nada, no se obsequian nada, no se sacan a pasear, no se invitan al cine. A ti mismo, a ti mismo. Entonces, lo primero es el tiempo de calidad que tú te dedicas a ti. Oseguiate, regálate, consiéntete. El segundo es el contacto con ti mismo. Tú te conoces en tu cuerpo, sabes lo que quieres, lo que te gusta, cómo te sientes bien. Pues debes invertir mucho tiempo en eso y conocerte. Nadie te va a conocer más. Otra cosa muy importante son los actos de servicio. El don de servicio maravilloso. Que es cocinarle a alguien, que es atender a alguien, que es complacer a alguien, que es hacer. Es un don de servicio maravilloso. Pero ahora pregunto, ¿lo haces por ti? ¿Haces por ti ese don de servicio? Dime, ¿te cuidas, te llevas al médico, inviertes en tu salud, haces deporte, te compras ropa? Dime, ¿lo haces? Porque eso es muy importante. El universo no te da lo que quieres. Ah, yo quiero riqueza. El universo te da lo que eres. Y lo más importante todos los días, construir tu autoestima. Tienes que ser una máquina inagotable de autoestima. Decirte todos los días que tú puedes, que te amas, que eres capaz, que te conozco. Que conoces, que sabes tus límites, que puedes marcar tus límites. Y así, de esa forma, poder empezar. Bueno, y cuando ya tengas estas cinco cosas resueltas, que te va a tomar bastante tiempo, ¿verdad? En ese punto, apenas estarás sanando. Y luego de otras tantas cosas, empezarás a atraer lo que tú eres. Porque el universo no te da lo que quieres, sino lo que eres. Ay, pero Julio, ¿tú qué te crees? Él sabe lo todo. No, no, no. Yo soy una persona que ha puesto su vida en experiencia en muchas circunstancias. Y creo que la psicológica emocional ha sido muy importante porque es una de las cosas más importantes como seres humanos. Aprender a dominar y controlar y dominar con emociones. Así que, que si yo pude, ustedes pueden... ...